Vamos directo a francamente Kenia Velasquez, hoy tiene muchos, muchos invitados. En un solo equipo. Pues sí, nos acompañan los organizadores de TEDx, calzada de los héroes, que bueno, se va a realizar el 21 de marzo aquí en León. Son Gabriel Chávez y Juan Carlos Zaragoza, y tú eres Fernanda. Este bueno, explíquenos, vamos a empezar, ¿por qué es TED? Bueno, TED es una plataforma mundial, las siglas vienen de tecnología, entretenimiento y diseño. La X es como una exponencial, es para ver cuántas veces se puede replicar el formato TED en todo el mundo. Entonces nosotros tenemos la filial aquí en León, y esta es nuestra cuarta edición. Este año se va a realizar en el Auditorio Mateo Herrera. Que será el 21 de marzo. El 21 de marzo. Y bueno, ayer tuvieron su rueda de prensa y a mí me llamaba la atención porque todos, como podemos ver, están muy chavitos. Y decían que bueno, el comité organizador no pasa ninguno de los 25 años. ¿Por qué este interés de tan chavos en estos temas? Pues realmente, por ejemplo, ellos son del TED, todos somos chavos que ya hemos tenido una experiencia tanto laboral, un poco extracurricular, y pues tenemos las capacidades y nos gusta poner los retos y poder organizar este tipo de eventos. Y que vean que en la juventud también tenemos capacidades para generar algo bueno para la sociedad. Hay que platicar un poco a la gente cómo funciona esta plataforma a nivel mundial, ¿no? Porque cualquiera puede acceder en una computadora, en un iPhone, en un teléfono inteligente o en una tableta a la actividad de todo el mundo de TED, ¿no? Pero TED no es algo de información, ¿no? Sí, bueno, TED no es como cualquier evento de conferencias, se refieren a ella como, es la elite de conferencias a nivel mundial. Y la diferencia con TED a otros eventos de conferencias es que, más allá de ser ponentes hablando, realmente es una comunidad la que se forma. Y la idea, a fin de cuentas, es generar un cambio positivo en donde se pare TED, ¿no? TED a nivel global es una logmarga a nivel mundial. TEDx son eventos independientes. Entonces, TEDx es un esfuerzo por llevar esa filosofía de TED a todas las ciudades del mundo. Actualmente, más de 5 mil ciudades han replicado este modelo TED mediante TEDx. Y luego, bueno, ocurre que son conferencias muy rápidas, que van al punto, muy amenas, que nadie tiene oportunidad de aburrirse y rápidamente te dejan un punto de vista, una cuestión de innovación, una enseñanza, ¿no? Sí. El eslogan de TED es Ideas World Spreading, que es ideas que valen la pena compartir, ¿no? Y creo que cuando se habla de una idea es muy importante ser muy claro al respecto, porque, a fin de cuentas, una idea no vale nada si no se puede desarrollar, si no se puede desenvolver, si no se puede hacer algo con ella. Entonces, va por ese lado que la duración sea corta, que todo sea el grano, por decirlo de alguna forma. Todo es para que pueda tener un desarrollo muy orgánico, pero que pueda generar un cambio. ¿Cómo les ha ido en anteriores eventos de TED en León? O sea, ¿hay alguna charla de las que han ocurrido aquí que se haya disparado en visitas a nivel mundial? Este, sí, bueno, el año pasado yo creo que, bueno, desde mi punto de vista yo ya llevo, este es mi tercer año con el evento, y este, desde mi punto de vista el año pasado fue nuestra punta de lanza. Hubieron varias pláticas, e igual no a nivel mundial, pero impactaron mucho a nivel, este, estado, por ejemplo. Marito Pino, que, este, es parte de Narices Rojas y genera como movimientos en redes. Él, a partir de TED, empezó a dar muchas conferencias, se destapó mucho. Hubieron muchos, era muy seguido que nos mandaban comentarios por parte de, bueno, en Facebook, de, oye, sus pláticas me motivaron a abrir mi propio negocio o me ayudaron a esto. Realmente sí se genera como un movimiento en la comunidad, y el año pasado hubo muchísimo más impacto que en años anteriores, y obviamente este año la realidad es que se está premiando algo mucho más grande, como lo hacemos año con año, crecer, y este, y este año va a ser mucho mejor que... Impactar más, dar el salto. Este, y, bueno, me gustaría que le platiquen al público de qué va a tratar este año, TED. Bueno, bajo la premisa de, dentro de la lluvia de ideas que tuvimos para ver de qué iba a tratar este evento, la premisa fue, cuál es la pregunta que más se hace o que más se ha hecho en la historia, que ha significado, pues, el motor de la innovación y la evolución humana a nivel mundial. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? ¿Cómo llego a tal punto? Porque, como lo decía anteriormente, una idea no vale nada si no se desarrolla. Y lo que pasa en muchas conferencias es que solamente sales inspirado porque los ponentes te cuentan la historia de cómo llegaron a tal lado. Eso es aspiracional. Ajá. Pero nunca te dicen, o muchas veces no te dicen, la mayoría de las veces no te dicen, cómo es que llegaron ahí, cómo fue ese proceso para llegar a donde están. Creo que eso es muy, muy importante y eso es en lo que nos estamos enfocando este año. Y aunque no sea de lleno, sí va a seguir teniendo este modelo en futuras ediciones. ¿Y quiénes serán los participantes? Si quieres, un poquito de los ponentes. Sí. Bueno, tenemos nueve ponentes este año. Tenemos a Daniel Marcos, que es de Gazelles Grown Institute, que es un emprendedor que ha tenido mucho éxito desde que comenzó su carrera. Tenemos a Carlos Lang, que es un fotógrafo, mercadólogo y etcétera. Todos estos ponentes hacen mil y un cosas. Está Juan José Pedraza, que estuvo en el sistema penitenciario en Querétaro. Tenemos a Carla Sousa, que es una actriz mexicana que algunos la reconocerán por nosotros los nobles. Actualmente es estelar en How to Get Away with Murder, que es una serie estadounidense muy exitosa en Estados Unidos últimamente. Este, entre otros, ahorita... ¿Alguien local? Bueno, me hablabas de alguien de Querétaro, ¿verdad? Sí, Esteban Rodríguez, que es un coach y músico. Él trabaja mucho con niños con discapacidad, usando la música para que se puedan desarrollar. ¿Los interesados cómo pueden acceder? ¿Cómo pueden estar ahí? Bueno, nos pueden encontrar en tdxcdlh.com.mx, en redes sociales en TEDxCalzada de los Héroes y en Twitter en TEDxCDLH. Fernanda, ¿qué nos dices tú? Que te vemos muy callada porque te dejamos sin micrófono. Los costos. Los costos, en general, son 700 pesos para el público. Hemos recibido muchos interesados en todas, todas, todas las facetas y perfiles habidos y por haber. Los estudiantes también están muy interesados. De hecho, todas las universidades que existen aquí en León han empezado a interesarse por estos temas porque, como bien decíamos, nuestro equipo está conformado por jóvenes. Es hacer más allá de solamente quedarte estático en tu área de estudio. Es hacerte, como los ponentes que vamos a atender, multifacético, multidisciplinario. No solamente quedarnos en una zona de confort. Y eso es algo que van a venir a aportar los conferencistas, que no los vamos a ver tanto como conferencistas, sino como amigos que nos vienen a platicar en 20 minutos cómo es que ellos han logrado hacer realidad, materializar sus sueños y aspiraciones. Algo muy interesante de todos ellos es que son humanistas, que son personas que a través del amor a lo que hacen, el amor a su sociedad, han logrado insertar empresas que generan un impacto social más allá del aspecto económico. Que bien es algo que influye muchísimo, pero el impacto es personal. El impacto es directamente con la sociedad y es algo que en México necesitamos mucho. No solamente los que estamos en formación, sino también las personas que día a día estamos aprendiendo. Todos estamos en formación. Todos estamos en formación. Oye, entonces va dirigido gente de cualquier tipo de profesión, inquietud, carrera, etcétera. ¿Y más o menos están llegando gente así? ¿Qué noticias tienen? Sí, bueno, tenemos muchos acercamientos. ¿Ya hay reservaciones? Sí, no solo de León, también de otros estados. Bueno, ya llevamos lo que llegan, las preguntas que llegan. Y sí, de todo México básicamente nos llegan. Quiero ir, ¿cuánto cuesta? ¿Va a ser en el Mateo Herrera? Tengo entendido, entonces pues no tampoco... Es un cupo reducido. Sí, para que se apure. Son 200 personas. Bueno, ¿y se puede ver esto después? ¿Estará colocado en redes? Sí, creo que sí. Y bueno, en la página de TED. Claro. ¿Y tienen algo interesante con esto de TED para todos? Según recuerdo... A ver, el micrófono, acércatelo. Bueno, TED para todos, como nuestro formato en TED es... Aparte somos humanistas, como lo decía Fer, somos humanistas y obviamente no toda la gente tiene el acceso o los ingresos para poder llegar a decir, bueno, voy a comprar un boleto de 700 pesos. O 500. Más unos estudiantes. 500 pesos los estudiantes. Entonces lo que quisimos hacer fue replicar nuestra plataforma TED en un muy pequeño TED para la gente que no tuviera el acceso y poder seguir compartiendo las ideas. Lo importante es, como dijo Juan Carlos, lo importante es difundir ideas. ¿Y eso? Es difundir ideas y... ¿Es el mismo día? Es el mismo día. Es el mismo día. ¿A qué hora será? Me parece que es a las 2 de la tarde. Sí. De 2 a 4 de la tarde, en el mismo foro. No adentro del Mateo Herrera, obviamente, es en el foro. En el foro cultural. En el foro cultural. Y ahí va a estar abierto el acceso para que vaya la gente que no haya tenido... Que también es muy reducido. Claro. Tenemos muy pocos boletos, de hecho, ya... Bueno, y toda la información entonces es en la página web. Claro. Perfecto. Bueno, pues mucho éxito. Muchas gracias. Recordemos la fecha, es... 21 de mayo. 21 de mayo. De 11 a 8. Además es el día de la primera vez. De 11 a 8. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, Fernanda Gabriel y Juan Carlos. Muchas gracias. Qué bien, es todo por hoy. Es todo por hoy. Muy bien. Entonces, continuamos porque yo tengo muchas entrevistas después de esto. Regreso.